Esta negra se amaña, ya, 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 el sonar de la caña Van pintando los amores, en la nena soledad La negra son las que agotan y mumbias, en la nena caballando y camba Con mi coña de Colombia, y Venezuela y Colombia, villanoquita, ¿qué vamos a hacer? Con la coña de Colombia Y no baila maraca, en Huertel y Panamá Con la coña de Colombia Y mi hija está linda de Colombia, mira donde está Con la coña de Colombia Hay colores de Colombia, una bulla, una bulla Con la coña de Colombia